Hola, soy Marisa Rodríguez y quiero contarles de verdad cuál fue mi historia, mi primer amor, así como quien dice con Dávalas, porque fue así, fue realmente un encuentro inseparable, así lo puedo describir, ustedes saben que yo he hecho muchas telenovelas y aparte también soy mamá, soy esposa y soy una mujer muy maridosa, una mujer que le gusta estar siempre bien y cuento con amigas muy verdaderas, muy sinceras que me quisieron compartir el secreto de Dávalas, de verdad yo no lo conocía, lo conocí con una amiga y así que te dicen que es lo máximo, que es la próxima máxima y tú, bueno, tú dices, será, no será, pero bueno, uno como vive en este mundo del espectáculo y uno siempre quiere lucir bien y siempre quiere tener la fórmula mágica, pues dije, ok, vamos a ensayarlo, de verdad, y yo lo empecé a probar con mucha desconfianza, quiero reconocerlo porque así fue, con mucha desconfianza, pero al pasar los días empiezo a ver el efecto y a mí me pasaba una cosa y me estaba pasando que yo de verdad estaba, de verdad, asustándome mucho, ¿por qué? Porque en las telenovelas, bueno, en mi caso, siempre hay trupitos, nos ponen pestañas postizas y a mí me gustaba mucho la pestaña individual, porque cuando uno llora, se cae la pestaña y toca repetir la escena y en un repetir otra vez el llanto es muy complicado para uno como actriz, entonces el kitip pone en diario, el kitip pone de ocho meses que a veces dura una telenovela, yo terminaba sin pestañas, de verdad, yo digo, no soy virgen ni siquiera las pestañas, ni siquiera en las uñas, ya era todo de mentira, entonces, créanme que acabando la telenovela, yo empecé a usar dávalas y cuando yo empiezo a ver que, de verdad, el pestañón y lo más interesante no era cómo se alargaba la pestaña, sino se poblaba, se tupía, había bastante pelo y yo decía, pero bueno, esto sí es de verdad, y de ahí en adelante se convirtió en una pieza muy integral para mí, en mi tocador, porque no es que lo pongo y de vez en cuando se me olvida, no, eso no resulta, hay que ponérselo todos los días, así como tú te pones la cremita para la ruguita de aquí, la crema hidratante, la crema de la noche, esto es un hidratante, pon, métete eso en la cabeza, ahí el hidratante de tus pestañas y siempre, y te lo juro que, mira, ahorita no tengo nada y me siento soñada, y ya en mis eventos personales, yo ya no uso pestañas postizas, en las alfombras, pues obviamente, pues toca ahí, o toca cocina así, porque sí, así son los artistas, para las telenovelas, para todo, siempre para el trabajo, pero para mí, la vida personal, yo ya no me pide a usar pestañas postizas, solamente dávalas, y de verdad que esto es un testimonio real de corazón, de verdad, se los digo con todas sinceridad, toda mujer lo debe tener, porque uno sin pestañas, no es nada. Bueno, les quise compartir mi experiencia, los quiero mucho, y quitarles el producto así como lo hago yo.